Hola a todos, yo soy Paul de Fútbol al Chile y el día de hoy te contaré cuáles son los posibles delanteros que podrían llegar al Club América para la apertura 2022. La falta de gol en las Águilas es algo que se está volviendo común en las últimas temporadas del equipo. Lejos han quedado delanteras espectaculares como las que comandaba Cuauhtémoc Blanco, Claudio El Piojo López, Cleber Boas, Chucho Benítez y los últimos grandes atacantes del cuadro azul crema de las últimas décadas. Si bien es cierto, en las últimas temporadas Santiago Solari y El Tan Ortiz han contado con jugadores importantes como Roger Martínez, Henry Martín, Federico Viñas, Diego Valdés, entre otros, la falta de contundencia frente al arco han hecho a la afición americanista pedir a gritos a la directiva del club, un delantero probado y letal para aumentar el número de anotaciones y efectividad del equipo. El día de hoy te presento las opciones más deseadas, más mencionadas y más factibles para llenar el espacio que busca la directiva al ataque del equipo. 5. Rui Díaz El peruano es quizás una de las opciones menos factibles pero más sonadas en la lista. El ex atacante del extinto Monarcas Morelia demostró ser un delantero letal en la Liga MX, anotando más de 41 goles en 73 partidos disputados. Actualmente se encuentra jugando para el Seattle Saunders FC, club con el que ha disputado 109 partidos y anotado 67 goles. La calidad del peruano frente al arco lo convierte automáticamente en una de las mejores opciones para las águilas. Eso sí, su costo ronda según Transfer Market los 8 millones de euros, un costo elevado que tendría que pagar el América para hacerse de sus servicios. 4. Julián Quiñones Estamos hablando de nada más y nada menos que de uno de los actuales bicampeones de la Liga. Después de un paso desapercibido con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el colombiano nos ha demostrado su mejor versión con los rojinegros del Atlas, equipo con el que ha anotado 14 goles y 9 asistencias. Bajo la dirección técnica de Diego Coca, Quiñones nos ha demostrado ser un jugador con una potencia física y velocidad superior al promedio, apareciendo en los momentos más importantes del torneo para los rojinegros. Los rumores de que el América ya había contactado a Atlas son muy altos y no se ha obtenido más información acerca de si estar avanzando en ellas o no. Lo que sí se sabe es que en Atlas no hay jugadores intransferibles, es decir, quien esté dispuesto a pagar por Julián lo que ellos creen conveniente resultaría en una transacción exitosa para ambas partes. 3. Jonathan Rodríguez Durante su paso por la Liga MX con Santos y Cruz Azul, Jonathan el Cabecita Rodríguez demostró ser uno de los mejores delanteros de la Liga en los últimos años, siendo una pieza fundamental para la máquina y su obtención del título el 30 de mayo del 2021. 37 goles y 8 asistencias con Santos Laguna, 50 goles y 12 asistencias con Cruz Azul son los aportes ofensivos que el Cabecita dejó en la Liga MX antes de partir hacia Arabia Saudita en su fichaje con el Almacir. El nombre del Cabecita saltó a esta lista gracias a la cantidad de veces que el americanismo ha pedido los servicios del uruguayo en las Águilas, no solo por su calidad sino por el nulo tiempo de adaptación a una liga que conoce a la perfección. Su balón en el mercado es de aproximadamente 8 millones de euros y para nada sería una opción descabellada, tomando en cuenta que el jugador necesita minutos con el Mundial en puerta en tan solo unos meses. Número 2. Edinson Cavani. Si hace algunos años mencionábamos que Edinson Cavani tuviera grandes posibilidades de jugar en el América, nos hubieran tachado de locos. No obstante, la posibilidad de que el uruguayo llegue a Coapa está más cerca de lo que creemos. El ex-Manchester United se encuentra en busca de su nuevo equipo y aunque tiene como prioridad continuar su carrera en Europa, es de conocimiento público que ha tenido conversaciones serias con clubes como Toluca y América en los últimos días. Si la directiva y el dueño de las Águilas se lo proponen, podrían contar para la apertura 2022 con los servicios de un delantero de clase mundial, mismo que le anotó un doblete a la selección mexicana en su partido amistoso disputado el pasado 2 de junio. Número 1. Germán Berterame. Hablando de probabilidades en los jugadores de esta lista, cerraremos con un jugador que, al día de hoy, se presume como un hecho su llegada a Coapa. El delantero argentino Germán Berterame se ha consolidado como uno de los delanteros más deseados en la Liga MX. Y no es para menos, con la impresionante cantidad de 31 goles y 6 asistencias con el Atlético de San Luis. Verte suena con mucha fuerza como el nuevo 9 del Club América. Debemos recordar que la carta del argentino pertenece al Atlético de Madrid en España, por lo que la directiva del América ya habría iniciado negociaciones con el Club Colchonero. El América ya habría comunicado su fuerte interés por los servicios del goleador desde hace varios torneos, pero hasta ahora es cuando se ve un poco más factible. Aunque su valor, según Transfer Market, ronda los 4 millones y medio de dólares, se habla de que el Club de Coapa ya había ofrecido 7 millones por el argentino al Atlético de Madrid. Al igual que el cabecita Rodríguez, Berterame es un jugador probado en nuestra liga y, sin duda alguna, sería uno de los bombazos del torneo en caso de concretarse. En mi opinión, estos son los 5 jugadores que están más cerca para llegar al Club América ante la falta de gol del club. Déjame aquí abajo qué opción te parece la más adecuada y la más inteligente para el América, porque los leemos a todos en los comentarios. No olvides suscribirte, deja tu like y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!